Bueno, vamos a ir a... ¿Listo? Sí. Bueno, tenemos acá un expositor de Cien a la Carta, otro invitado más de lujo. Son 11 fotografías. Son distintos retratos de abuelas y madres de Plaza de Mayo. De acá de Rosario, reales de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Algunas viven, otras ya no están deliciosamente. Es un proyecto que no ha concluido, sino que está en proceso. Busco reflejar en las imágenes las sensaciones, las miradas de las madres en todo el proceso de lucha que llevan en el día a día. Lo que busco es que se refleje una idea, más que una cuestión estética de las fotos, sino que el trabajo que nos va llevando. Es todo ese proceso subjetivo que va formando a las fotos. Incluso la parte por la temática, porque es difícil hacer una foto que, vos digas, es estética o sugerente tener un vuelo artístico, pero es una negación con eso porque en realidad pareciera que la temática tiene una seriedad y una profundidad que yo no sé si la se podría encarar desde ese punto de vista. Solamente estética y ideológica. Tengo una lucha y con una militancia también. Una cuestión ideológica y, por supuesto, de militancia. De hecho, yo ministro en la organización política. Y bueno, hace de pibe que asunto a las bachas del 24 de marzo. Y bueno, tengo un contacto muy directo con estas historias. Entonces, eso es lo que me ha llevado también a producir esas fotos. Quizás más como un valor histórico. Yo que tengo un valor más histórico que artístico. A mí mucho la palabra artística, o los artistas, o como decía, como el tema de los intelectuales. Son palabras muy... Esa que pongo a la tercera. Soy un medio reacio a exponerme, cuesta. No, supongo que más adelante habrá otras oportunidades, pero... Te estamos descrachando igual mal. No, fue una cuestión crítica mía. Soy muy crítico hacia lo que hago. Pero la propuesta que ustedes han planteado con Cine a la Carta me pareció interesante, muy... Me pareció muy íntima, así porque te tiro flores. No, pero realmente me pareció algo íntimo, me pareció cuidado. La gente que viene a mostrar cine, que propone ver cine que no es el cine comercial, que es un cine que yo habitualmente no veo en el video club, digamos. Es una propuesta que te hace pensar, te genera ideas, y bueno, y lo de la música. Si bien yo toco el timbre y desafino, está buena la propuesta que me han invitado a escuchar música, que es algo que por ahí me falda, por eso soy fotógrafo. No. No.